porque lo mío te están esperando y tiene que... ¿ok Pépe? ¿Pépe? 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 ¿Date pasado? ¿Por qué me mira así? ¡No, porque tú te juntas! Sí, yo te digo, ¿qué te pasa? ¡Nada! Sí, pero tú no me vengas a decir que no te pasa nada, porque ni siquiera, ni siquiera has saludado a los niños. ¿No vas a saludar a los niños? ¡No! ¿Y por qué no? ¡Por ti! ¿Por mí? ¿Acaso yo te he hecho algo? ¡Claro! ¿Qué te hice yo, Pepe? Los niños no vienen a ver un muñeco gruñón, peñón, ellos vinieron a ver a alguien que lo hagas sonreír, lo hagas sentir bien. Te servían si quieren. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Nada! ¿Tú me dijiste que yo venía para acá, Delia? Sí, yo te dije que tú venías para acá, porque el pastor y los hermanos me dijeron que te trajeran, que ellos querían verte. Sí. ¿A quién? A ti. Ajá. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Tú solite? ¿Cantaste? ¿Crinjaste? ¿Hablaste? Y a mí me dejaste en la maleta. Entonces, después, vino un gordo ahí a trajetiarme. Él estaba buscando el micrófono que tú lo tenías ahí en la maleta. ¿Para qué lo deja ahí? Esa es mi habitación, no la tuya. Bueno, pero, pero, ¿qué es lo que te da? Por favor, preme estúdalo. Lo voy a saludar en la mamá, porque son lindos. Pero no por aquí. Pepe, Pepe, por favor, yo te mando a la mamá. Ah, Está aquí es así. No andaría afuera, pero yo estoy todo torcido ahí en la maleta. Sí, Pepe, pero tú estás acostumbrado a eso. ¿Abuela? Acostumbrado porque me obliga. Bueno, pero saludarlo. Ay, qué lindos son. ¿Están bien? Sí. ¿Saben? Que les quiero mucho. Y yo me recuerdo que alguno aquí. ¿De quién te acuerdas? A ver. Esa que se tapó la cara. Y la chiquitita que está al lado también. ¿De todito? Ah, te puedo decir. Pero algunos nunca me han visto. Y a ese que está ahí, de tal su diente alante. Está buscando. Ok, y tú vas a cantar. ¿Hoy? ¿No vas a cantar una canción, aunque sea? Bueno, tengo que cantar. Bueno, pero cuando yo va a la iglesia, por lo menos canta una canción. Cántate en una sola. Está bien. Te voy a terminar. Por ahora. ¿Y qué va a cantar? ¿Quieren cantar con uno de los dos? Para que así ya el tiempo se llama por eso. ¿Sí? Sí. ¿Cuál quiere cantar? Eso es loco. Claro, no me gusta. No me gusta. Gracias.